así mismo así dale más duro take a big swing take a big swing así mismo there you go just like that come on no moving the bass así mismo hey just get ready there you go así take a big swing there you go getting better take a bigger swing así mismo ah si mimo